Daniel Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam y compañía. ¿En ese encuentro no se planteó ninguna dimisión? No, para nada. Ni estaba previsto, ni tenía por qué plantearse. Yo creo que a veces abusamos con demasiada frivolidad, en ocasiones incluso a la hora de pedir sistemáticamente dimisiones cuando a otros no se les piden. Yo recuerdo casos de resultados electorales de Pablo Casado en las generales de 2019, donde llevó al partido a sus peores resultados con 66 diputados y nadie pedía dimisiones esgrimiendo, en primer lugar, que Pablo Casado apenas había tenido tiempo para poner en marcha su proyecto. Yo creo que aquí estamos ante un proyecto nuevo, el proyecto de Inés Arrimadas, que se gestó hace apenas un año, en el momento que llega la presidencia del partido, y menudo añito, como decía aquel, la pandemia, elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones catalanas, una situación general de incertidumbre y una situación totalmente excepcional. El proyecto de Inés Arrimadas es un proyecto vivo, es un proyecto que tiene todavía que crecer, que tiene que madurar y que yo estoy convencido que va a permitir visualizar, más pronto que tarde, un ciudadano totalmente necesario, fundamental, básico y vital para ocupar el espacio de centro político en España con el que se identifican millones de españoles. De eso estoy convencido. Y ya se ha empezado a analizar qué es lo que ha fallado para esta caída de votos en tres citas electorales hasta quedar sin representación en Madrid, Daniel. Bueno, como normalmente se suele decir que no se hace autocrítica, yo la hago, yo la hago porque obviamente cuando tú afrontas una campaña electoral, tú te planteas un objetivo. Si el objetivo no lo consigues, pues lógicamente algo has hecho mal o en algo no has estado del todo acertado. Es verdad que en este caso el objetivo era un objetivo realmente complicado y con todos los elementos en contra, porque cuando se trata de romper la polarización, un Madrid, electoralmente hablando, dividido en dos bandos, como en tiempos de los años 30 del siglo pasado, de las izquierdas, de las derechas, y tú pretendes ocupar el espacio de la sensatez, el espacio del centro, de la moderación, del diálogo, de buscar el punto de equilibrio de la gama de grises entre el blanco y el negro, pues no es fácil. Estar en el centro, en situaciones de polarización, no es fácil en absoluto. Pero cuando además las encuestas no te son favorables y en algunos casos te sitúan en unos ámbitos, en unos porcentajes, en los que es prácticamente imposible obtener representación, se activa eso que se llama el voto útil. Yo siempre digo que todos los votos son útiles, pero en este caso es el voto útil que erige, bueno, dentro de lo que cabe, el voto menos malo aunque no te convenzan de todas las ideas. Y en ese sentido el Partido Popular ha jugado esa carta, intenta decir, no tiréis el voto a Ciudadanos, que no van a entrar, y aseguraros de que no suma la izquierda, aceptando el miedo, la amenaza y demás hacia la actuación política. Eso nos ha penalizado. Como nos ha penalizado la falta de un debate que estaba previsto en la Sexta, después del de Telemadrid, que se pudo ver a través de la Forza, venía el de la Sexta. Nosotros el tracking de Telemadrid fue impresionante, el subidón que pegó la candidatura del mundo. Por lo que sea, yo no voy a decir, no soy conspiranoico, pero es verdad que de repente el no debate de la SER ya dio paso a cerrar la posibilidad de llevar adelante dos nuevos debates, que era lo que estaba previsto para la semana siguiente. En definitiva, hemos tenido un mal resultado. Es evidente que no habríamos hecho las cosas todo lo bien que debíamos, pero hasta nuestros adversarios, hasta nuestros rivales políticos, reconocen que Ciudadanos ha hecho una gran campaña electoral y por supuesto reconocen que Edmundo Bal era un grandísimo y formidable candidato. Ahora, como dice el secretario general recién nombrado, tendrá también la potestad para seguir tomando decisiones y ver qué rumbo toma el partido, Daniel. El partido tiene que tomar el rumbo de seguir avanzando y de seguir, yo diría, recomponiéndose aún de lo que fue, no el batacazo de las catalanas, que algunos dicen es que después de lo ocurrido en Cataluña, vamos a ver, el batacazo de este partido se produce el 10 de noviembre de 2019, en una segunda vuelta electoral que nos machacó, nos hizo caer de 57 a 10 diputados. De repente, los votantes, que siempre son listos y soberanos, entendieron que Ciudadanos no era ese partido útil, ese instrumento que resuelve cosas, que puede servir para aquilatar mayorías estables, sensatas, centradas y condicionadas a lo que son ese tipo de iniciativas y medidas con las que la mayoría de la gente podemos estar de acuerdo. No se supo hacer, eso se pagó electoralmente y retomar el camino a partir de un hundimiento electoral como fue aquel, en el que dimite además el presidente, en un gesto, por supuesto, que le honró a Albert Rivera, que había sido todo un referente en la historia del partido. Insisto, salir de ahí y ponerte a sacar adelante tu proyecto cuando te encuentras la pandemia y hay una serie de citas electorales seguidas, no es fácil. Ahora bien, el espacio político que Ciudadanos quiere ocupar no es que haya desaparecido, es que cada vez es más amplio, porque cada vez hay más polarización. La sociedad española, los aragoneses en general, creo que valoran positivamente aquellos partidos que en los gobiernos, pero también en la oposición, como hacemos en estas cortes, son capaces de aportar estabilidad, aportar sensatez, apostar por el diálogo y ser lo que deben ser, instrumentos al servicio de la sociedad y no al servicio de unas siglas o al servicio de las personas. Nosotros vamos a seguir haciendo lo correcto. Yo no sé, yo estoy convencido y apuesto por este proyecto y creo que tenemos futuro por el bien de España, lo digo así de claro, para ocupar ese espacio de centro. Pues gracias, Daniel Pérez. Nosotros vamos a seguir haciendo siempre lo que creemos que es correcto. Lo tenemos que dejar aquí, queda claro ese mensaje. Gracias a vosotros. Gracias por asomarse aquí y ahora.